Traigo la salsa Traigo la salsa pa' gozar, traigo la salsa de verdad Ven conmigo mi negrita, si tu quieres guaracha ven, ven que yo te traigo mi salsita pa' que goce sabroso de verdad Traigo la salsa pa' gozar, traigo la salsa de verdad Traigo la salsa pa' gozar, traigo la salsa de verdad Tu veras que yo la traigo sabrosita, ven conmigo pa' el solar Pa' que la goces mamita, yo te traigo salsita pa' bailar Que yo traigo la salsa de verdad Sonero, sonerito mi rumba pa' gozar Yo traigo la salsa de verdad Salsota, mamota, míralela, bien gorodota Que yo traigo la salsa de verdad Allí vino jadeo, sé que se come el piano y me embarró de la bien sabrosa Yo vengo cantando, cantando la salsa, mira gorodota Que yo traigo la salsa de verdad Después no diga que no te invité a la rumba, sonero, ven, ven pa' gozar Que yo traigo la salsa de verdad Si me dan pasteles, denme los calientes que yo tengo la salsa Que yo traigo la salsa de verdad Salsas, sabrosas, ven, 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 baila mi gente Que yo traigo la salsa de verdad Sonero, sonerito, ven, ven, vamos a inspirar Que yo traigo la salsa de verdad De la bien sabrosa Belén, va, de la bien gordota Que yo traigo la salsa de verdad Sonero, ven, 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 ¡eh, guajey! ¡Vuela, zapato viejo! ¡Qué, qué, 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 qué! Que yo traigo la salsa de verdad Traigo salsa, traigo salsa, Maribel en verdad Sabrosa, sabrosa Oye, sonero, ven, ven, oye, sonero, ven, 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 vamos a gozar Yo vengo cantando la rumba buena La rumba buena, ven, 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 tiras Que yo traigo la salsa de verdad Yo traigo salsa de verdad Sabrosa, yo traigo la salsa de verdad Gonzala y tú eras, Javiercito Escua, Jaime, hágale bien el tonpa Que yo traigo la salsa No te pongas de cuticuela Que yo traigo la salsa de verdad Bien, cortota, mamota ¿Qué más? Que yo traigo la salsa de verdad Que yo traigo la salsa de verdad Que yo traigo la salsa de verdad Mándale, gole bien el tonpa y gozarás Que yo traigo la salsa de verdad Estando mi rica salsota Baila la tumamota Baila la tumamota Que la bien gordota Que yo traigo la salsa de verdad Es muy fácil tú ver a Belén Vente a gozar Que yo traigo la salsa de verdad Que yo traigo la salsa de verdad Que yo traigo la salsa de verdad Vamos a bailar Que yo traigo la salsa de verdad Sonero, sonerito Después nos... ¡Eco, ajé! ¡Quema! ¡Que, que, 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 que!